el alfa el jefe bueno mi gente el alfa anunció su próximo álbum que estaría saliendo a final de este mes el alfa el jefe también anunció lo que son los productores que estarían trabajando en este palo en este palo musical otro álbum para el alfa el jefe en esto de la música urbana ustedes saben que los álbumes no son muy usuales o sea regularmente no se están haciendo álbumes sino que se tiran sencillos pero ciertamente hay algunos artistas que si le ha funcionado incluso el alfa hace unos cuantos años atrás pegó un álbum completo ustedes recordarán este álbum que llevaba por nombre el mejor hombre el alfa después de eso oye me tuvo un impacto bastante grande y aparentemente va a repetir la hazaña ahora ahora el alfa anunció su álbum incluyendo a varios productores como pueden ver aquí chael chael que además de productor del alfa es su compadre además de esto chael ha sido una pieza fundamental muy clave lo que es la carrera del alfa óyeme la mayoría de los palos musicales del alfa el que está detrás de los controles ahí produciendo es chael chael produciendo que además de como les mencioné es compadre del alfa tienen una relación muy personal y muy bonita aquí pueden ver en pantalla a dj kiko otro de los productores que estaría formando parte de este gran álbum que estaría saliendo ya a final de este mes bueno ya ustedes saben el alfa viene picante el alfa no se detiene un hombre muy trabajador y que no es conformista el alfa no se conforma con nada así debe ser aquí pueden ver otro productor también que el alfa va a incluir en su álbum aquí hay una leyenda este es nada más y nada menos que dj plano muchos de ustedes tal vez no lo recuerden pero dj plano es un dj que ha colaborado mucho sobre todo con artistas de la vieja escuela aquí pueden ver un listado de los productores que estarían formando parte del álbum gracias a reconocidos punto net donde están chael dj plano lagreña dj kiko y el alfa el jefe por supuesto estos son los que estarían conformando este gran álbum que de seguro será un tremendo palo así que felicidades para el alfa a propósito del alfa el alfa le hace un regalito a su pana full promo 809 nada más y nada menos que una mercedes ben 9 cita del año 2023 aquí pueden ver el alfa donde le hace las felicitaciones a su a su regalo y dice que dios se la bendiga y se la deje disfrutar hoy el alfa realmente es una persona muy desprendida con los que están a su alrededor todos los que conforman parte del equipo de trabajo del alfa también mi gente el alfa lo tiene bien montado viven bien todito tienen visa la mayoría viajan con él en viajes privados o sea que el alfa de alguna manera u otra siempre recompensa al que está a su lado y por supuesto al que le es fiel al que no desafina y al que no dobla y promo 809 ha sido más que ese ejemplo para que el alfa lo recompense de esta manera ahí está promo haciendo bulto un bulto sano con su vehículo miren ahí con los platiquitos mi gente ya ustedes saben me dicen que el promo no se desmonta de su guagua óyeme es que a ti te regalen una guagua de ese calibre óyeme de esa fragancia tú no te va a despegar el día entero una guagua óyeme a otro nivel el tipo tarde que duerme hasta en su guagua jajaja pero nada felicidades para el promo y que la disfrute mucho bueno por otro lado mi gente otro que se aseguró de verdad y mangó su mansión en los united fue nada más y nada menos que toxicrow la máquina de cotorra ustedes saben que toxicrow es enfermo con las bienes raíces y ha adquirido una mansión óyeme valorada en muchísimos dólares se está hablando de cienes de miles de dólares en la ciudad de miami ahí está toxicrow firmando lo que es el contrato de su nueva adquisición óyeme una super mansión el tóxico está a otro nivel el tipo no se conforma con construir aquí en república dominicana sino que está tratando de llegar a nuevos horizontes ahí está la vendedora muy contenta claro está claro con esos milloncitos que le dieron no digo yo bueno toxicrow está duro y culvero como debe ser a toxicos de ahora para adelante le vamos a decir bob el constructor el de los muñequitos el que lo vieron saben a qué me refiero aquí toxicrow nos da un pequeño tour por lo que es su nueva mansión óyeme miren qué área ni más bonita óyeme una piscina una terraza durísima los que han tenido la oportunidad de ir a miami saben que miami es un sitio bastante caliente y que de qué manera uno puede refrescarse aquí en esta en esta gran piscina que tiene toxicrow bueno felicidades para toxicrow y su nueva adquisición oye mira qué belleza bueno mi gente pasando otro tema yo creo que este vídeo solamente hablar de compra y es que don miguelo el mejor del blog que también acaba de adquirir un vehículo alta gama don miguelo acaba de adquirir un roll royce 2023 como pueden ver ahí en la descripción del vídeo que él mismo lo pone oye mira qué belleza mira qué interior de lo más chulo un interior mamey y ahí miren el techo una característica de estos vehículos que tienen el techo de luminiscente como con mucha estrellita y para pasar una noche romántica así que don miguelo miren qué máquinas señores esto un vehículo a otro nivel alta gama bueno finalmente mi gente ustedes recordarán a este muchachón a Axel Rulay aquel que pegó el tema si es trucho es trucho con el alfa y farruco oye un tema que duró muchísimo tiempo pegado Axel Rulay se ha buscado un lío con sujeto un tremendo lío ustedes saben que el sujeto es un tipo que no le coges a nadie y es muy desenfrenado y muy de bocado también hay que decirlo el sujeto Axel Rulay le hizo un bulto a sujeto ahí pueden ver lo que se bajó de la urus iba a tomar un jet privado y le dijo una palabrita de quequilla cualquiera vamos a escuchar para que ustedes puedan ver lo que le dije ahí pudieron ver la pila que le montó va a ser Rulay al sujeto oye me le dijo MMG y también le dijo que leí de la boca ay mi madre de tipo está burlado si él conociera al sujeto no estuviera hablando así el sujeto que es un loco que ya ustedes lo conocen y como le estoy diciendo el sujeto no se le queda callado a nadie hoy el sujeto como lo que no deja pasar ni una bola le respondió para atrás le dijo que donde lo vea que le va a dar su golpiza así que mejor que se cuide hacer Rulay por estar de fresco y por estar pasándose con el mejor hombre del mundo aquí le voy a poner el mensaje que le puso el sujeto deja que el loco te mangue bebé que los dientes te lo comerá te daré una golpiza de tigre de la calle oíste ya tú sabes bueno pero este pleito no se quedó ahí porque me dicen también que hacele medio fresquito y también le devolvió y le mandó su fuego al sujeto le dijo no te conviene medir fuerza con nosotros calvito para que no salga corriendo de nuevo se te olvidó lo que te pasó en agua somos la misma red que pelabada tú o sea que pelabada tú a ti se te cayó la película hace rato le dicen babasuje ahora o sea que el sujeto lo que habla es pila de baba bueno el sujeto puede hablar baba y todo como él dice pero una cosa si sabemos es que el sujeto de un tipo que no mide las cosas antes de hacerla el tipo óyeme es demasiado violento y no mide las consecuencias pero bueno haya ello bueno mi gente hasta aquí el contenido de hoy si te gustó el vídeo por favor dale like suscríbete a mi canal activa la campanita y nos vemos en una próxima entrega chau chau